que está pasando familia envíenme al canal miro es verdense el torre en el vídeo vamos a hacer el review al iphone 13 pro max pero antes por favor no olvides darle like suscríbete vamos a empezar con el review ya llevo con el teléfono aproximadamente tres meses pero compré a mitad de enero y ya estamos a finales de marzo y pues tengo muchos pros y muchos contras porque no todas cosas que no me acostumbro cosas que extraño de cuando usaba android porque yo tenía antes que éste un samsung galaxy s 20 y hay cosas que no me acostumbro pero en general me gusta el teléfono como que me voy a caer con iphone por ahora porque además de que tengo otros dispositivos como la mac tengo el ipad y pues son cositas que van todas juntas y por eso fue que hice el cambio primordialmente así que vamos a empezar por los pros una de las cosas que me gustan mucho es la facilidad con la que se conectan todos los dispositivos a por ejemplo tengo este iphone lo puedo conectar con el esposa bien fácil lo puedo conectar con la mac con el ipad con todo todo se conecta a las millas ya sea por iCloud ya sea por AirDrop ya sea por AirPlay por lo que sea se conectan todo bien rápido y eso eso me gusta mucho me encanta porque con el samsung por ejemplo yo tenía una windows yo tenía una surface y ahora es difícil conectar mi teléfono a la surface enviarme cosas tenía que estar conectando los cables o usar el google drive para enviarme las cosas como que era un trabajo como que me ponía más difícil que simplemente enviarme las cosas a ella otra cosa que me gusta mucho son los features de facetime tiene el stream sharing que literalmente ahorita hace cinco minutos estaba hablando con mi esposa y estábamos viendo un vídeo de youtube ambos por el teléfono mirándonos en la cara y viendo el vídeo de youtube a la misma vez entiendo que se puede hacer ahora mismo en android pero para cuando yo lo tenía era era un feature muy nuevo y todavía no sabía de él y pues ahora lo vine a experimentar ahora con apple y me gustó en verdad nos gustaba otra cosa que estoy seguro que se puede hacer en android pero aquí en en apple pues lo descubrí y se me hizo más fácil usarlo es jugar dentro de mensajería hay un app que se llama game pigeon y tiene un montón de juegos tiene battle chip tiene chess tiene billar tiene de todo un montón de juegos diferentes y pues eso es algo que no había hecho en android además de que no necesitas simplemente instalar el app y ya está ahí mismo en tu mensaje como que no tienes que estar viendo un app diferente para jugar ni nada otro feature que me gustó mucho es el face id el face id de literalmente puedo estar mirando a otro lado a veces porque se supone que sea que lo tengas que mirar en la cámara para que como que te cojas pero puedo estar mirando para otro lado y simplemente lo pongo a frente y ya se desbloquea y a veces estoy mirando la misma pantalla y me registra y se desbloquea tengo las gafas puestas las cojas puestas y como quiera se desbloquea todavía no tengo el feature no se ha hecho el update de que se ha ganado con la máscara pero total ya no estamos usando prácticamente las máscaras o ya no vale la pena que lo tenga tampoco otra cosa que me gusta mucho es el iCloud ahora mismo no estoy pagando la memoria de iCloud porque yo sigo usando Google Drive para hacer el storage de mis files como que todos mis files que me tengo que transferir porque también en el trabajo pues en mi mutuador de trabajo sigue siendo Windows pero es más fácil transferirme los files desde Mac a Windows por el Drive porque puedo usarlo con ambos pero el iCloud me gusta para siempre pasarme las notas pasarme los reminders todo eso lo veo en la Mac y ya sea que lo hago en el iPhone o lo hago en la Mac lo veo en ambos el feature de Siri está a otro nivel porque yo usaba Google Assistant pero Siri como que me reconoce mal la voz y como que sabe mal como que lo que yo estoy buscando o sea literalmente el software puede ver todo lo que yo hago en el teléfono eso usa todo eso para saber como que más mal lo que yo estoy buscando y yo normalmente uso Siri cuando estoy guiando que siempre lo tengo conectado al Apple Car y pues si necesito hacer un me acuerde de algo y quiero hacer un reminder o quiero cambiar de canción simplemente digo Siri lo que sea y me reconoce y pues las cámaras las cámaras están a otro nivel si miran a mis videos anteriores mayormente yo grabo con mi teléfono si estoy haciendo un blog afuera o algo así porque es mucho más fácil hablar con el teléfono que estar grabando como que con la cámara por todos lados y si buscan la calidad los videos se ven brutales cuando se grabó cuando cambia el iPhone pues ahora vamos para los contras no sé si es que hay algo que mi teléfono tiene un defecto o algo así pero en el background hay veces que todos los apps se ponen borrosos y no sé por qué se ponen borrosos pero me está pasando y me pasa mucho mayormente me pasa toda la semana o a veces cada dos días y tengo que hacerle un restart al teléfono y pues no me molesta pero a veces como que anónimo el notification center para mí no tiene sentido no me gusta me gustan mucho más las notificaciones de Android pero pues eso es algo que me tengo que acostumbrarlo simplemente dejar luz a las notificaciones que es lo que he hecho prácticamente poco a poco le quito las notificaciones a casi todos los apps y si quiero entrar en un app pues simplemente entro y me olvido las notificaciones otra cosa que no me gusta mucho es el zoom como tú intentas sacar una foto con zoom como que se distorsiona y como que no se ve de calidad no se ve de la calidad de iPhone por decirlo así aparte de que tampoco tiene un zoom muy extraordinario no es como que pate una foto desde bien lejos con el iPhone y otra cosa que no me gusta es que no tiene el PDF scanner incluido en la cámara como que yo me acuerdo que cuando yo usaba el Android yo simplemente apuntaba con mi cámara al documento de que era escanear le daba como que a que hiciera el focus y cogía el scanner y lo escaneaba y me hacía una foto o un PDF y pues eso no lo he podido hacer con el Apple ahora mismo lo estoy haciendo bajando un app externo que haga eso pero me gustaría hacerlo en la cámara no tener otro app específicamente para eso no tiene la huella como que porque hay veces que no quiero usar el Face ID simplemente hay que usar la huella y no puedo usarla porque simplemente no lo tiene el Lightning port es algo que no me gusta porque simplemente tengo que tener un cable aparte siempre para ahora para el iPhone y el resto de todas mis cosas se cargan con USB-C la GoPro se cargan con USB-C, la Mac la puedo cargar con USB-C si no quiero usar el MagSafe, mi audifono se cargan con USB-C, todo es con USB-C excepto el iPhone hay cosas que ya dije en el primer video que les puedo dejar el link aquí arriba pero pues no tiene el close all de las aplicaciones que aunque hay mucha gente que en el primer video de la Fresh Impression me dijeron que no se debe hacer o que no es necesario porque Apple no se va a poner leento y que se yo, a mí me gusta tener el teléfono vacío por decirlo así, ahora mismo si ustedes ven mi home stream está vacío en uno porque me gusta tenerlo así como que vacío y en el otro está en el resto de apps, así que siempre me gusta tenerlo como que lo más clean posible por decirlo así y pues me gustaría que tuviera ese feature el close apps además de que tampoco tiene el back, como que el botoncito de back que había en Android, aquí cada app tiene su back y por último es que, no sé, pero se siente frágil, es un teléfono caro porque un teléfono premium es el top of the line de la misma de Apple y yo lo siento frágil y pues no me gusta ese aspecto de que todo Apple por ser tan fino como que se vea tan bonito se sienten frágiles las cosas así que nada familia hasta aquí llegó el vídeo de hoy, por favor si te gustó contenido no olvides dejar tu like y suscribirte y si tienes alguna sugerencia o alguna respuesta a una de mis preguntas por favor comentalo abajo que yo estaré comentándolo lo más pronto posible y como siempre nos vemos en el próximo vídeo